¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? En esta nueva edición estamos estrenando algo que es muy importante en esta revista de Miraflores. Es el uso de los códigos QR. Con esta nueva tecnología nosotros podemos llegar más fácilmente a ustedes y de hecho, la relación que estamos teniendo en este momento es gracias a la tecnología QR. A mi espalda tenemos 10 nuevos vehículos que estamos entregando en la flota del Serenazgo y que se complementan con las 50 nuevas motocicletas y las 20 bicicletas que servirán para dar más seguridad en nuestro distrito de Miraflores. Te pido que revises la revista que te entregamos el día de hoy para que veas estas novedades y algunas otras. Seguimos trabajando el tema de obras, seguimos preocupándonos por el tema también de los seres humanos en el distrito, pero fundamentalmente nuestra gran preocupación es la seguridad ciudadana. Muchas gracias por seguirnos.